Prosperidad a salvo para el departamento, vivienda para todos y el bienestar del pueblo. Los hombres trabajando en un cesar seguro, los niños educados, la base del futuro a salvo. Hola amigos televidentes, hoy los saludo desde uno de los sitios más hermosos de mi tierra Valledupar. El majestuoso río Guatapurí y desde aquí les doy la bienvenida a una emisión más del cesar a salvo. El gobernador Luis Alberto Monsalvo puso la primera piedra para dar inicio a dos importantes obras que generan gran impacto y desarrollo en la capital del departamento. Nos encontramos en la avenida Simón Bolívar de Valledupar con el gobernador del cesar Luis Alberto Monsalvo, que estamos hoy, gobernador del cesar, poniendo la primera piedra de dos importantes obras que van a cambiarle la cara y van a cambiar la historia de Valledupar. Es la rehabilitación de esta importante arteria vial para la ciudad y la optimización del canal del barrio Panamá. Vamos a hablar inicialmente de la rehabilitación de la avenida. Así es Lida, yo creo que uno de los temas más importantes para la ciudad de Valledupar, el día de hoy son todos los proyectos relacionados con la movilidad. Valledupar es una ciudad que ha ido creciendo y necesariamente tenemos que adelantar procesos que nos permitan invertir más recursos en este tipo de iniciativas. De tal forma que hoy estamos dando inicio a uno de los proyectos relacionados con movilidad más importantes de toda la historia de la ciudad. Entonces, frente a esta iniciativa, hoy vamos a darle inicio a la intervención de este proyecto vial que arranca en el rompoide del terminal y va hasta el rompoide de la ceiba. Es un proyecto que en últimas nos va a representar una inversión cercana a los 24 mil millones de pesos. Y bueno, en este proyecto principalmente queremos pensar en los peatones. Consideramos que esta es una de las prioridades que debe comenzar a tener en cuenta la ciudad. Porque frente a esto que se llama cultura vial, tenemos que ir aprendiendo poco a poco, porque yo siento que en eso nos hace falta mucha cultura. En las grandes potencias mundiales, la prioridad la lleva el peatón y los carros se detienen para respetar a los peatones. Y aquí sucede del contrario. Motocicletas, ciclas, vehículos de todo tipo le tiran los carros a los peatones. Entonces, frente a esto yo quisiera el día de hoy hacer un llamado de atención para que entre toda la ciudadanía aprovechemos la iniciación de este proyecto. También como para poder aprovechar el espacio y que invitemos a la comunidad a que entienda la importancia de la cultura, la cultura de la movilidad en la ciudad que tiene que mejorar muchísimo. Mira las condiciones de estos andenes. Realmente lo que estamos viendo con los espacios urbanos de la ciudad es realmente preocupante. La mayoría de los andenes están en muy mal estado. Ponen en riesgo a los transeúntes. Cantidades de huecos, de alcantarillas rotas, de alcantarillas que no tienen tapa. Y eso pone en riesgo la seguridad de la gente. Realmente es muy preocupante. Eso es muy preocupante, como también es muy preocupante que los andenes están en muy mal estado. Y adicionalmente es muy preocupante que sobre los andenes transitan motocicletas. Se invade el espacio público con vehículos, cosa que no debería suceder. Y adicionalmente tenemos que, frente a este tema, hacer un trabajo que nos permita garantizar que los que caminamos la ciudad tengamos unas garantías. Entonces yo aprovecho este momento para llamar la atención de todos y que este proyecto pueda convertirse en un proyecto que nos permita reivindicar lo que está sucediendo frente a la movilidad en la ciudad. Otro de los proyectos importantes es la optimización del canal del barrio Panamá. Ese es el segundo proyecto importante que también inicia el día de hoy. Vamos a multiplicar por cinco la capacidad de carga del canal del barrio Panamá, que estaba generando muchos problemas para todos los sectores de esta comuna relacionados con inundaciones. El canal se fue quedando corto con el transcurrir de los años. Y hoy lo que estamos haciendo es construir un canal que va a tener la capacidad de manejar 52 metros cúbicos de agua cuando en la actualidad está en 15. O sea que la capacidad va a ser mucho mayor. Eso nos va a ayudar a resolver uno de los problemas preocupantes de la ciudad relacionados con las épocas de invierno y las inundaciones a la altura del rompo y del terminal. Tú sabes que esta zona, Lida, en la época de invierno, cuando tenemos fuertes aguaceros, se colapsa totalmente y queda prácticamente intransitable. Y esa es una arteria de las más importantes para el departamento, para la ciudad. La vía que conduce de Valledupar hacia la Guajira o hacia el sur del departamento, vía Aguachica, por San Diego. Eso se convierte en un caos cuando llueve y se cierra por completo el tránsito en la avenida porque queda totalmente colapsada por las inundaciones. Entonces el canal va a ser la solución a este tipo de problemas. Las obras de rehabilitación de la avenida Simón Bolívar y la optimización del canal del barrio Panamá en Valledupar se ejecutarán para resolver problemas de movilidad e inundación que desde hace mucho tiempo padece la Comuna 2. Desde la glorieta del terminal de transporte hasta la glorieta de la Ceiba hay 2.3 kilómetros que serán pavimentados en concreto rígido con un espesor de 25 centímetros que garantiza la resistencia de acuerdo con el volumen de tráfico que registra diariamente esta arteria principal, intervención que se realiza con recursos del gobierno Monsalvo Géneco. Es la avenida Simón Bolívar que será renovada totalmente en su doble calzada. El mal estado en que se encontraba llamó la atención del gobierno departamental que inmediatamente destinó los 29.580 millones de pesos para la pavimentación con el objetivo de brindar un cambio total al centro de la ciudad y a la vez ofrecer garantías tanto a los peatones como a los vehículos de libre circulación. El proyecto contempla además la reposición de las redes húmedas y la optimización del canal del barrio Panamá, al cual se le ampliará la capacidad de evacuación de aguas pasando de 15 metros cúbicos a 52 para lograr mayor efectividad. Para los más de 2.200 vecinos de la zona, la optimización del canal de aguas lluvias representa una solución definitiva a la problemática de inundación que habían soportado por varios años. Quisimos conocer la opinión de los cesarenses sobre el arranque de las obras de rehabilitación de la avenida Simón Bolívar y la optimización del canal del barrio Panamá en Valledupar, dos proyectos que la comunidad había esperado por mucho tiempo. Hay mucho hueco y entonces cuando llueve más peligroso. Definitivamente sí, la obra que piensan hacer eso es excelente porque la avenida está deteriorada. ¿La avenida requiere una intervención ya? Inmediato. No, una magnífica, magnífico. Y le damos gracias al gobernador que tenemos actualmente que está colaborando en todas las cuestiones aquí en el departamento. En estos momentos pues deteriorada, mala, mala, mala. Necesita arreglos. Bueno, y viene el gobernador a arreglar esta avenida. Importante, ¿no? Importante, muy bueno, claro. Beneficio para todo Bayucar y para nosotros, todo, todo. Pues le contamos que esta carretera está pésimamente en muy mal estado. Esta carretera no sirve para nada. Nosotros que somos los que transitamos como mototaxistas, los carros, los taxistas, toda esa vaina, todo el mundo se queja de que esta carretera está muy mala, en muy mal estado. Bueno, ¿y qué opina ahora de que el gobernador vaya a construirla, hacerla nueva? No, eso es una cosa muy especial, muy bien. Esta es una gran obra para nuestro querido municipio, la avenida Sumón Bolívar, que representa tanto para nosotros los vallenatos. Agradecimiento por esta y por todas las obras que está haciendo en Valledupar y en cada uno de los municipios del departamento del César. Nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo inauguró cinco aulas virtuales en la Escuela Normal del municipio de Manaure, en el marco de un convenio con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones. Y lo que estamos adelantando en este momento y lo que estamos hoy celebrando en la Normal Superior de Manaure es todo lo relacionado a los equipos, a la dotación. En cada una de las áreas se entregó un paquete tecnológico que nos permita mejorar en cuanto a cómo garantizamos que se acceda a las tecnologías y que se puedan incorporar, se puedan apropiar rápidamente por los estudiantes, principalmente por los futuros docentes, para que cuando ellos salgan de acá manejen muy bien todas estas herramientas y las puedan poner al servicio de los jóvenes a nivel departamental. Porque sin duda que esta es una herramienta muy importante, pero una de las dificultades está en que, en algunos casos, no le damos el uso adecuado, no las logramos vincular con las clases, con la academia, y se pierden las tecnologías por ese tipo de problemas. Entonces, lo que va a suceder de aquí en adelante con las normales superiores es que todos los docentes van a salir muy bien preparados en el manejo de ellas y, al contrario, no van a poder dar clases sin la posibilidad de acceder a las tecnologías. Entonces, eso es de los temas más importantes que estamos adelantando al día de hoy. Se entrega un laboratorio de robótica, un laboratorio para ciencias naturales, laboratorio de matemática, de física y de otras áreas que terminan siendo muy importantes para los jóvenes en esta institución educativa. Hemos logrado disminuir, como lo decía el señor gobernador, ahora de 18 niños por computadora a 9 niños por computador y vamos trabajando entonces para que toda la oferta de Vive Digital, la oferta del gobierno del señor presidente Santos, pueda verse reflejada en inversión aquí en el departamento. Y desde el río Guatapurí los invito a unos cortos mensajes. En segundos volvemos con más información aquí en el Cesar Azal. Me gusta el colegio porque aprendo mucho. Porque vengo a aprender y a conocer nuevos amigos. Porque los profesores me enseñan mucho. Mamá y papá, no le quite a su hijo la oportunidad de un buen futuro. Matricúlelo a tiempo, vaya a la institución educativa y asegure su cupo. Póngalo a salvo en el aula. El Cesar está a salvo. Gobernación del Cesar. Prosperidad a salvo. Prosperidad a salvo para el departamento. Cerca de 1.800 cesarenses fueron beneficiados con la jornada de prevención contra la osteoporosis que durante tres días realizó el gobierno Monsalvo. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo, en una alianza estratégica con la Fundación Colombiana de Osteoporosis, ha venido trabajando en un proyecto que busca prevenir la enfermedad en el departamento del Cesar. Es así como se llevó a cabo la jornada de toma gratuita para prevenir la osteoporosis. Realmente ha sido un éxito muy grande la campaña aquí en Valleupar. Hemos tenido una acogida muy grande. Hasta el día de hoy hemos podido estar tomando 1.127 densitometrías. La meta es hacer 1.800 y la jornada la tendremos un día más. Realmente ha sido un éxito gracias al apoyo de la Gobernación, de la Secretaría Departamental de Salud y al Programa de Hábitos y Estilos de Vida Saludable. Cerca de 1.800 exámenes fueron realizados durante esta jornada en la que la comunidad cesarense participó y se mostró satisfecha con los resultados de esta actividad realizada por el Gobierno Departamental para poner a salvo el Cesar de esta enfermedad. Muy agradecida con este programa, que la escuela siguiera más, porque como es un examen que es caro, nosotros no nos lo podemos hacer. Y mire que a mí me salió, como me dijo el autor, una persona tan joven. Aonde no hacen este programa yo no hubiera sabido. Las personas que resultaron con osteoporosis también recibirán la atención gratuita de los especialistas para orientarlos en el tratamiento que deben recibir. La prevención de esta enfermedad está en el consumo de calcio a través de leche y de hábitos y estilo de vida saludable. La experiencia fue muy buena porque a veces tiene uno el dolor y uno se imagina de que está realmente enfermo, ¿verdad? Y al practicarse el examen, ya uno descarta la posibilidad de que no es eso, sino que es otra cuestión. A continuación, los invito a hacer un recorrido virtual por las redes sociales para saber lo que está pasando. Esta es nuestra sección Mundo Digital a Salvo. Hola, nuevamente les damos la bienvenida a nuestra sección Mundo Digital a Salvo, donde les mostramos los trinos que durante la semana hizo el gobernador del Cesar en su cuenta de Twitter, arroba Luis Monsalvo. Iniciamos con el siguiente trino, visite construcción del Hospital Regional de Agua Chica, que nos ayudará a prestar un mejor servicio y a salvar vidas. Vemos en el trino adjuntas cuatro fotografías del avance de esta obra. Sobre este trino, miren lo que comentó, arroba Lobo Reynel. Las buenas obras con seguimiento constante es lo que hace de nuestro y su gobierno la diferencia. Dios le siga iluminando. En otro trino, el gobernador dijo Gracias al apoyo de la Procuraduría General de la Nación, ahora tenemos Centro de Conciliación Extrajudicial. Y continuando con la interacción, miren el siguiente tuit de arroba Luis Monsalvo. En el país mueren muchos pacientes porque no encuentran a un donador de órganos. Inscríbete para hacerlo al fallecer en la siguiente página y aparece el link www.ins.gov.co. En cuanto a esta convocatoria que hizo el gobernador en Twitter, miren lo que contestó, arroba Pili Pájaro, ya me inscribí. Y también arroba EDH Prensa dijo A primera hora, gracias gobernador, si de esta manera se ayuda a salvar vidas con agrado mesual. Y en materia de obras, continuó trinando arroba Luis Monsalvo. Dimos inicio a la rehabilitación de la Simón Bolívar y la optimización del canal del barrio Panamá por 30 mil millones de pesos. Ahí vemos las fotos de los actos protocolarios. Y esto respondieron los tuiteros, arroba Catri Morelli, muchas gracias gobernador, sin su decidido apoyo al sistema estratégico de transporte público de Valle Dupar, la avenida Simón Bolívar hoy no sería una realidad, Dios lo bendiga. También trinó arroba Silver Moore, qué buena gestión, yo tenía varios años que no veía un mandato tan dinámico y eficiente. Por último, arroba Camoma1976 dijo, me uno a ese comentario, felicitaciones a todos los que lo han hecho posible. Con esto culminamos nuestra sesión Mundo Digital a Salvo, nos vemos con más la próxima semana. 15 niños especiales del IDREC y 10 padres de familia recibieron con mucha emoción la certificación del SENA que los acredita para realizar trabajos artesanales. Me ha gustado mucho, quiero trabajar también para ganar muchas platas, para yo comprarme mis cosas yo misma. Y con esto, o sea, seguir adelante con nuestros hijos, apoyarlos en todo, especialmente en estos niños, ¿para qué? Con esa misma emoción y con la visión de llegar a ser personas productivas en la sociedad, niños con discapacidad cognitiva y padres de familia recibieron certificación del SENA que los acredita para realizar trabajos de artesanía gracias a un convenio interadministrativo entre el IDREC y esa entidad estatal. Se graduan en el curso básico de manualidades que están aptos para producir manualidades y esotería para que salgan al mercado para que ellos puedan tener un sustento y puedan ser personas productivas y puedan ser incluidas en nuestra sociedad. El proceso fue lento pero exitoso. Cada uno de los niños especiales demostró sus habilidades para las manualidades y las artes dejando grandes enseñanzas a la instructora Yenis Mendoza. Una experiencia pues maravillosa trabajar con todos estos niños con sus discapacidades y limitaciones. Como instructor SENA pues no es lo mismo dar una formación en otras entidades, en otra población como es esta población en especial. El IDREC a través de los programas de talleres ha venido trabajando en el desarrollo de las habilidades de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva para ser promovidas y posteriormente incluidas en el ámbito laboral. Que ellos entren ya que se independicen con su fama y empresa que es el último proceso formativo es el último proceso en rehabilitación que se lleva es el proceso productivo para que ellos puedan ser independientes y puedan generar ingresos y puedan conformar su propia fama y empresa. Durante el acto de entrega de certificación se presentaron los productos artesanales elaborados por ellos bajo la orientación de la instructora y la terapista ocupacional Damarizo Carrás llaveros, diademas, estuches para lapiceros, manillas y pulseras que llamaron la atención de los asistentes por su fino acabado. El gobernador Monsalvo solicitó ante el INCODER la titulación del Bosque El Agüillo ubicado en el municipio de Aguachica para su protección. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo presentó ante el INCODER la solicitud de adjudicación de terrenos baldíos para la titulación del Bosque El Agüillo con el fin de recuperar y conservar este pulmón ecológico ubicado en el municipio de Aguachica. El secretario de Ambiente del César Andrés Felipe M. Saraujo informó que antes de adelantar las inversiones de recuperación del bosque mediante adecuación de zonas de recarga hídrica, mejoramiento de acuíferos, de senderos, adecuación de zonas que garanticen la presencia de fauna, entre otras, es necesario que el bosque esté titulado por el Estado dado que es un lugar baldío de 8 hectáreas que hoy se ve amenazado por la presencia de algunos invasores. El Bosque de El Agüillo cobra importancia en su conservación debido a que se considera uno de los fragmentos que aún existen en el sector urbano de Aguachica y por la profunda degradación en que se encuentran los bienes y servicios ecosistémicos que presta, principalmente por su cercanía al sector urbano del municipio y por ende la entividad antrópica. El bosque consta de una gran riqueza hídrica al tener 30 nazaderos que abastecen al acueducto municipal de Aguachica destacándose como principal corriente del caño El Pital el cual lo atraviesa de oriente a occidente. Además, posee 190 especies de planta, 88 de aves, 20 de reptiles, 15 de anfibios, 21 de mamíferos y 40 de mariposas junto con diversos bosques y tipos de vegetación. Los invito a unos breves mensajes y en segundos volvemos con más información. Me gusta el colegio porque aprendo mucho. Porque vengo a aprender y a conocer nuevos amigos. Porque los profesores me enseñan mucho. Mamá y papá no le quite a su hijo la oportunidad de un buen futuro. Matricúlelo a tiempo. Vaya a la institución educativa y asegure su cupo. Póngalo a salvo en el aula. El César está a salvo. Gobernación del César. Prosperidad a salvo. El gobierno departamental viene trabajando para la difusión de los derechos de los pacientes con trastornos mentales y sus familias. Conozca cuáles son esos derechos. Una de las dificultades que enfrentan los enfermos con trastornos mentales es el estigma que existe sobre esta problemática y que impide que las personas visiten al profesional de la psiquiatría a nivel preventivo de la misma manera que visitan al odontólogo. Toda persona debe asistir a un proceso psicoterapéutico. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas deben asistir a un especialista de salud mental por lo menos dos veces al año. ¿Eso para qué? Para tener una mejor herramienta ante un evento traumático, ante un desastre y tener por ende una mejor capacidad de resiliencia para afrontar las tensiones normales de la vida. Por esta razón la gobernación del César viene promoviendo proyectos que faciliten el acceso a la atención en salud mental en todos los segmentos de la población. Desde el sector comunitario tenemos las zonas de orientación comunitaria donde nuestro objetivo es generar educación a los gestores y actores sociales de esas comunidades que nos sirvan de enlace para que la ruta sea promocionada. En el sector educativo tenemos las zonas de orientación escolares donde el sector educativo está trabajando con padres y alumnos y psicoorientadores para identificar problemas de salud mental y generar proyectos interinstitucionales para poder promocionar la prevención de uso de sustancias psicoactivas. En la parte de comunidad ya específica con personas con trastornos mentales se están promocionando los grupos de apoyo que son las familias que tienen personas con trastornos mentales para evitar que estas personas puedan llegar a una enfermedad mental. Toda esta estrategia va ligada a la promoción de los derechos de la salud mental que establece que cualquier trastorno de este tipo debe ser atendido como una urgencia en las entidades de salud. Los pacientes con trastornos mentales tienen entre otros los derechos a recibir incapacidad laboral en los términos y condiciones dispuestos por el profesional de la salud tratante garantizando la recuperación en la salud de la persona a exigir que se ha tenido en cuenta el consentimiento informado para recibir el tratamiento acceder y mantener el vínculo con el sistema educativo y el empleo y no ser excluido por causa de su trastorno mental a no ser discriminado o estigmatizado por su condición de persona sujeto de atención en salud mental El sistema de responsabilidad penal para los adolescentes en el Cesar fue discutido en un consejo de política social allí se asumieron importantes compromisos para la resocialización de estos menores infractores Uno de los temas más importantes que se discutieron en el consejo de política social donde se analizó el sistema de responsabilidad penal para adolescentes en el Cesar fue precisamente garantizarle a los menores infractores que cumplan sus sanciones en el departamento No podemos atender la cantidad de jóvenes que están como tal generando el departamento como tal y una buena parte de los jóvenes infractores nos toca enviarlos a otros departamentos y eso nos parece nos preocupa porque no queremos que nuestros jóvenes estén por fuera del departamento por ello hemos tomado la decisión de adelantar un proceso en el que podamos rehabilitar y que podamos mejorar la infraestructura del cromi y que con estas mejoras que hagamos en el cromi podamos traer los jóvenes que están en otros departamentos Monsalvo Géneco llamó la atención de las entidades involucradas en brindar atención a los adolescentes y jóvenes infractores para ayudarlos en el proceso de resocialización Estamos haciendo una invitación a que el SENA se vincule para atender a los jóvenes del cromi porque hasta el día de hoy no aparece ninguna iniciativa del SENA para ayudar a estos jóvenes como también comprometimos al DPS para que invierta unos recursos que nos permita entregarle también un aporte adicional de otra entidad que en este caso sería el DPS para ayudar a esta población La directora encargada del Centro de Recepción y Observación del Menor Infractor Cromi Ericka Maestre dijo que se están fortaleciendo las acciones de reeducación y resocialización para que al cumplir su sanción los jóvenes puedan salir incluirse en la sociedad y ser muchachos de bien Entre otras conclusiones del Consejo de Política Social se estableció cambiar el nombre al Centro de Recepción y Observación del Menor Infractor Cromi que pasará a ser Centro de Atención Especializada CAE Para incentivar el amor por la literatura la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez realizó un taller sobre escritura creativa y el arte de narrar A través del Ministerio de Cultura y el Gobierno Departamental en la Biblioteca Rafael Carrillo Lúquez se viene adelantando un sinnúmero de talleres donde la narrativa y el escritor juegan un papel muy importante El objetivo general es la lectura crítica y la escritura creativa Los talleristas como Cristian Valencia Alberto Rodríguez y Pilar Quintana han tenido la oportunidad de compartir con estos jóvenes sus historias literarias como cuentos y novelas Es un espacio para integrarse con otras personas que tienen las mismas intenciones escriturales que uno El género narrativo es una expresión literaria donde se relatan historias imaginarias o ficticias donde lo fundamental es dar a conocer el mundo imaginario al lector Hasta aquí esta emisión del Cesar a Salvos Nos vemos la próxima semana Prosperidad a salvo para el departamento vivienda para todos y el bienestar del pueblo los hombres trabajando en un Cesar seguro los niños educados la base del futuro a salvo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!